Cuéntame para todas esas mujeres bellas y guapas. Oigan, pues fíjense que si ustedes acaban de ser mamás ya hace un poquito de tiempo y les quedó un poco de piel flácida del embarazo, pues yo le tengo la solución porque ahora ya no se tiene que hacer esa horrible lipectomía donde le cortaban todos muchos centímetros de piel. Hoy eliminar la flacidez es posible gracias a la tecnología Renuvion. Vamos a ver. ¿Sabían ustedes que el 63% de la gente piensa que una cara atractiva puede ayudarte a conseguir una cita? El 30% piensa que un aspecto físico perfecto puede ayudarte a tener un ascenso en el trabajo. ¿Pero por qué no le preguntamos esto a un experto? Sí, Robertly, pues justamente como bien lo comentabas, el rostro pues es la carta de presentación. Vivimos en una sociedad en la que desde luego es importante cómo te ven, por ahí dicen que cómo te ven, te tratan. Esa es la parte que la gente ve en ti, pero la parte que tú ves cuando te ves al espejo y te ves bien es esa parte de autoestima y seguridad. Después de los 25 años de edad viene todo un proceso largo que todo mundo vamos a vivir que es este proceso llamado envejecimiento. ¿Cómo funciona Renuvio en el proceso del cuello y cara? Hoy día es la modalidad más potente de rejuvenecimiento no invasivo. ¿A qué me refiero? Sin una cirugía, no sin un lifting facial. Es un procedimiento de tensado de la piel sin cirugía. Se hace de manera muy sencilla en el consultorio, no requiere un quirófano. Renuvio actualmente es una excelente opción para conseguir un tensado prácticamente instantáneo de la piel sin la necesidad de cortadas, de cicatrices grandes. El tratamiento se considera mínimamente invasivo. Hace orificios de 4 milímetros, que es por donde penetra una pequeña cánula para entregar este helio plasmático que es lo que hace este efecto de contracción del colágeno y tensado de la piel. ¿Y este proceso lo pueden hacer hombres y mujeres? El proceso de envejecimiento no respeta ni sexo ni pasa para todos y desde luego cada vez más varones solicitan ese tipo de tratamientos. Bueno, doctor, por último, si mis amigos y amigas tienen ciertas dudas, ¿cómo se pueden poner en contacto con usted? Que nos manden un WhatsApp al teléfono 55 46 16 73 64 y vamos a aclarar todas las dudas. Así es, ya lo sabe. Si usted quiere eliminar la flacidez, es momento de que llame al consultorio del doctor Miguel Soto porque solamente él le va a ayudar a eliminar la flacidez. Si usted bajó de peso y le quedó esa pielecita colgando, esta es la mejor solución para tener una piel firme en cara, cintura, brazos y donde usted quiera. Vamos a un corte y regresamos, por supuesto, a la cuchara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!